Que al presentar un examen en la plataforma de Aptis es muy amigable. El contexto que maneja les permite reducir el estrés al presentar el examen y bueno, ellos se van muy contentos después de realizarlo y obtener el nivel que les solicitan en sus diferentes trámites o en sus unidades académicas. Te abre las puertas en el mundo laboral el tener una certificación como lo es Aptis, el cual evalúa precisamente qué nivel tienes en el manejo del idioma. Entonces creo que es un plus en el mundo laboral.